Muy buenas noches amigos y bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. En Esmeraldas, unidades especiales de la policía en el operativo Impacto 172 capturaron a varios integrantes del grupo delictivo Los Tiguerones. Los detenidos estarían implicados en delitos como extorsión, sicariato, robo, entre otros. Les cayeron con toda la fuerza legal y operativa, cientos de policías fueron parte del mega operativo ejecutado en horas de la madrugada en varios puntos de la ciudad de Esmeraldas. El trabajo investigativo estuvo a cargo de agentes de la brigada anticriminal y de la unidad de inteligencia transnacional. Con la evidencia, con la investigación realizada, fuertes indicios para poderles ofertar a los operadores de justicia para que estas personas puedan cumplir sus penas. De forma simultánea y antes que amanezca, realizaron 35 allanamientos en busca de evidencias para sustentar la investigación. Los 21 detenidos serían integrantes de la organización criminal conocida como Los Tiguerones. Tienen serias vinculaciones con un grupo delincuencial organizado. Este golpe nos ayuda a recabar más indicios para continuar operando. Los sospechosos habrían participado en delitos como narcotráfico, sicariato, tentativa de asesinato, terrorismo, extorsión, intimidación, roba a personas, así como de vehículos locales comerciales, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. Podamos nosotros bajar los niveles de violencia que después degeneran en delincuencia y hechos criminales. Varios de los detenidos registran antecedentes entre las evidencias encontradas en los allanamientos, armas de fuego, munición, vehículos, entre otros indicios vinculantes al caso investigado. Tenemos algunas evidencias que son seriamente vinculantes con respecto a algunos delitos. Esperan que el gran despliegue policial en algo aporte a devolver la tranquilidad a los esmeraldeños, como están las cosas en la provincia fronteriza. Se podría decir que la disputa entre bandas criminales a diario deja heridos y muertos en una guerra sin tregua. En Quito informó Iván Casamen. Un día después de la nueva masacre registrada en la penitenciaría del litoral en Guayaquil, las autoridades confirmaron el hallazgo de 13 privados de libertad fallecidos y más de una docena de heridos. La mañana de este jueves continuaron los enfrentamientos entre policías y familiares que llegaron con la finalidad de obtener noticias sobre los privados de libertad. Esmeraldas Alvarado a sus 78 años viajó desde Paján en busca de información sobre su hijo detenido. Acá no dicen nada, llegué hasta ahí nomás y ahí ya me voy y vuelto, me voy a Paján ahorita. ¿Regresas? Sí, mi hijito, me dicen que mañana regrese, que tengo plata, regrese, que no tengo. Desde Quito también llegó Iván Quispe. Su hijo se encontraba en la cárcel de La Tacunga y justo el día miércoles lo trasladaron a la penitenciaría del litoral y no tenían mayor información sobre él. Solo quiero a mi hijo, solo les pido por favor, que sepa que su padre le quiere a su familia. Pero fue en redes sociales donde pudo conocer que lo tenían en Guayaquil. Ahí nos dicen de Cuenca y nos hablan de Guayaquil y todos los que están y ahí sale mi hijo, por eso me vine yo desde Quito acá. Igual situación de incertidumbre es la que vivía el resto de familiares quienes exigían respuestas. Desde adentro los privados de libertad les enviaban imágenes sobre la realidad interna, cuerpos desnudos lanzados por la parte alta de los muros y varios cadáveres tendidos sobre los patios y pabellones. En ese contexto es que se dieron los nuevos enfrentamientos en la vía Adaule, lo que incluso provocó asfixia a una representante de los derechos humanos cuando recibió gas pimienta en su rostro. En el mismo lugar se mantenían aquellas personas que ya se habían enfrentado a la fuerza pública desde la noche anterior. Y usted vio el video como me patean, me tiran al piso, aparte que me tiran el piso me golpean el teléfono. El organismo de derechos humanos comunicó que iniciará acciones legales en contra de los servidores policiales debido al uso del químico irritante. Todas estas familias, especialmente mujeres, estaban acá en actitud totalmente pacífica y súbitamente, de manera sorpresiva, comenzaron a gasear a estas mujeres. Al final, el representante del Sistema Nacional de Atención a Privados de la Libertad salió para dar cifras oficiales de las víctimas. Ocho cuerpos en la parte superior del túnel, dos cuerpos en la parte inferior del túnel, adicional a esto, dos cuerpos se hizo el levantamiento en el pabellón 2 y un cuerpo en el pabellón 9. Se ha logrado evacuar a los heridos en un número de 18 personas que se encuentran en diferentes casas de salud. En horas de la tarde, el SNAI envió un comunicado señalando que, debido a esta situación, procedían a reprogramar el censo penitenciario en el complejo Guayas. Informó José Morales. La Policía Nacional de Durán precisó que son tres los fallecidos en el enfrentamiento entre bandas que se disputan espacios de poder en el sistema carcelario. Tras la masacre de Cotopaxi, que dejó 16 muertos, entre ellos, una mujer que tenía antecedentes penales. Sin embargo, el coronel Jorge Haddati destacó que en lo que va del año hay 700 personas detenidas por diversos delitos y un total de 100 kilos de droga decomisados. Los disparos destruyeron La Paz en Primavera 2. Fueron tres asesinatos simultáneos en varios puntos de Durán. Corrieron balas los no sé qué individuos, vinieron en tres motos y dieron balas los muchachos aquí. Me preocupa porque tengo nietos, mis hijos, y es algo preocupante que no hay seguridad aquí. De manera preliminar, la policía informó que la balacera dejó cuatro fallecidos y seis heridos. Hoy precisaron que son tres, entre ellos, una mujer. Los fallecidos uno tiene antecedentes, de las personas que nosotros hemos visto heridas tienen antecedentes de tres personas. Lo que sí tenemos identificado es qué estructura criminal fue la que atacó. Tenemos identificadas ya algunas de las personas, vehículos, motocicletas, y no vamos a dar detalles porque no vamos a promocionar las estructuras criminales. Ese es un trabajo de inteligencia. Según el coronel Haddati, tras la penúltima masacre de lunes en la cárcel de Cotopaxi, lo de ayer fue un mensaje a la vena. La disputa no solamente se traslada al interior de las cárceles, sino también en la parte de la ciudad. ¿Quizás una protesta por el asesinato de Leandro Norero? Eso darán las investigaciones. No es un secreto que en los últimos años Durán se ha convertido en el foco de las operaciones de las principales organizaciones narco-delictivas. Hasta la fecha se han detenido un poco más de 700 personas y decomisado 100 kilos de droga. En el sector de Berghilber hubo un enfrentamiento entre personal militar que se encontraba en el lugar, desplegado un operativo CAMEX con personal policial. Y el producto de esto, estos delincuentes salen en precipitada carrera. Hace poco en este cantón habían logrado bajar el índice de muertes violentas de 18 a 4 diarias. Esto precisa es un hecho puntual sobre la bronca que se libra celdas adentro. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. En Quito, delincuentes utilizaron nuevos métodos para robar autos. Un video que circula en las redes sociales muestra cómo un conductor con sus acompañantes son víctimas de lo que se conoce choque intencional. La delincuencia inventa cada día nuevas modalidades para cometer sus fechorías. Mire bien este video para que sepa lo que no debe hacer en el caso de que a usted le suceda. El registro muestra cómo en lo que aparentemente parece un choque involuntario por detrás, obliga al conductor del auto de adelante a detenerse y, por supuesto, bajarse a reclamar por lo ocasionado. Una vez el asustado o indignado conductor abre la puerta del auto trasero como si fuera coche de payaso, salen entre cuatro y cinco delincuentes. Es demasiado tarde. Han caído en la trampa de los choque por detrás. Violentados, los dos hombres son arrojados en la calle. Mientras ven cómo los malhechores se llevan su transporte. Conociendo de este modus operandi, la ciudadanía debe estar atenta. Yo me voy mejor si es que veo que es algo anormal. En sumo caso, dicen es mejor que el dinero soporte las consecuencias antes de arriesgar la vida. Lo que debemos hacer a este paso ya es simplemente asumir los gastos e irnos porque nadie nos va a cubrir. Y la vida creo que cuesta más que cualquier cosa. Ahora que conoce de esta modalidad de proceder delictivo, ya sabe. Piense dos veces antes de bajarse a reclamar, pues podría ser víctima de los choque por detrás. Informó Javier Rosero. Cámaras de seguridad captaron el instante en el que dos mujeres estafaron a una vendedora de ropa bajo la modalidad de cambiazo con dinero falso en el norte de Quito. Dueños de locales comerciales señalan que pese a las seguridades implementadas, la delincuencia en la zona sigue campante. Capte su atención sobre estas dos mujeres que aparecen en pantalla. Aparentemente serían dos ciudadanas que han decidido comprar algunos objetos en una tienda de ropa ubicada en el norte de la capital. Pero conforme pasan los segundos, se vuelve evidente sus verdaderas intenciones. Se hicieron pasar por clientes, pidieron unas cositas pequeñitas, de hecho compraron supuestamente. Minutos antes de ingresar al local, las cámaras de seguridad captaron el momento como las ciudadanas merodean como si estuvieran inspeccionando el sitio. Miran en el interior del inmueble e ingresan como si nada. En la cámara se ve que se pasan de largo y luego vuelven y se quedan analizando en la entrada. Me imagino que esté sola la persona. Es tanta la astucia de las sospechosas que sin necesidad de hablarse, una de ellas distrae a la vendedora llevándole a la parte frontal del local, mientras la otra disimuladamente roba un celular de la caja registradora. Del celular que estaba dentro del local junto a la computadora. Pero no contentas con el móvil sustraído, la pareja de amigas también estafó a la trabajadora dándole un billete de 20 dólares falso bajo la modalidad de cambiazo. Le entregan un billete que estaba bien, ella lo revisa, luego le piden nuevamente el billete para darle sueltos y luego le engañan y dicen ah no, no he tenido sueltos y le devuelven el billete pero falso. Moradores señalan que la falta de patrullajes preventivos los ha puesto más vulnerables ante la delincuencia, pese a las seguridades que cada vecino ha implementado. En otros lados hay guardias 24 horas pero el dinero que se paga por alicuota pues es alto, es algo que no se puede con todos los vecinos. En esta ocasión desafortunadamente las mujeres pudieron huir cumpliendo su objetivo, pero quedó captado en los videos de seguridad su modus operandi y su audacia para estafar a la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. 11 personas resultaron heridas tras un accidente que involucró a tres vehículos, dos de ellos buses urbanos de la capital. La ANT sancionó a las dos operadoras. Les contamos los detalles más adelante. Sujetos armados robaron partes de un vehículo que se encontraba estacionado. El hecho quedó grabado en las cámaras de videovigilancia del barrio Vallehermoso en Guamaní. Además asaltos con armas blancas son constantes en el sector. Es el momento exacto en el que tres sujetos se acercan de manera cautelosa a este vehículo estacionado. Uno de ellos vigila el domicilio, mientras que los otros dos abren las puertas en cuestión de segundos y se sustrae todo lo que está a su alcance. En tres minutos ya me habían robado el depurador, me habían robado la consola, el tacómetro y la computadora de la camioneta. Al ver que los dueños no se percatan del atraco, los delincuentes hacen de las suyas. Incluso se llevan hasta una manta roja donde esconden los accesorios y escapan en una camioneta. El propietario tuvo que conseguir tres mil dólares para reparar su vehículo. Le abren con un desarmador largo por la parte delantera del capó, no hacen ni sonar la alarma, son expertos. Y obviamente el señor que da seguridad a estos individuos sí anda armado. El hecho ocurrió en el barrio Vallehermoso en Guamaní, al sur de Quito. Pero no es algo que sorprende a los vecinos por el incremento de robos y asaltos. Observe bien este otro video. Un joven universitario caminaba por la calle S-58 cuando es abordado por dos hombres. Uno de ellos portaba un arma blanca. Y con un cuchillo grande le pusieron en todo el lado de la costilla y le robaron. Le quitaron el teléfono, el dinero y todo. Incluso este vecino es una víctima colateral. Cuando se encontraba en una tienda y se registró un asalto. Dos ladrones y una persona que prácticamente le estaban robando. Cayó a golpes en la puerta. Ellos respondieron con un arma. Las balas impactaron en mí. Piden más seguridad y que se refuercen los controles preventivos. Hay muchos carros rondando, hay mucha delincuencia. Queremos seguridad para todo el barrio, para toda la gente aquí. Informó Priscila Cadena. El noveno más buscado a escala nacional fue capturado por la policía al sur de Quito. Sobre él pesa una investigación por el presunto delito de asesinato en el año 2013. Se trata de José David RS, quien estaba en la lista de los más buscados a nivel nacional. Y decimos estaba porque finalmente lo atrapó la policía. Ahora tenía el cabello largo. Personal de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad requeridas por la ley. Mediante técnicas y diligencias investigativas lo identificaron. Él es procesado por el presunto delito de asesinato. La detención del hombre de 29 años se llevó a cabo en Quitumbe, al sur de Quito. Era requerido por la justicia, pues conjuntamente con otro sujeto habían protagonizado una riña. En la cual, mediante el uso de un arma, al parecer realizaron varios disparos en contra de José Javier Avellán. Hecho suscitado el 19 de mayo de 2013 en Manaví. De lo acontecido han transcurrido nueve años. Hoy finalmente lograron atraparlo para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes. Informo Marilín Jaramillo. Alrededor de una tonelada de droga fue decomisada por parte de la UIAC en el norte de Guayaquil. Según expresa la autoridad de seguridad, una vivienda del sector La Alborada servía de acopio del alcaloide. Fue un fuerte golpe por parte de las autoridades de seguridad. En esta ocasión, la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos, con coordinación europea, ubicaron un inmueble en el sector de La Alborada, treceava etapa norte de Guayaquil. Aquí se encontró gran cantidad de droga. Elementos de la UIAC se daban los detalles de lo decomisado. ¿Y cuál era el destino del alcaloide? Que existiría una organización delictiva, la cual se encontraba copiando grandes cantidades de sustancias sujetas a fiscalización para posterior ser enviada al continente europeo. Es así que se identificó y tras la respectiva orden judicial, se realizó el allanamiento de aproximadamente una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. En este caso, cocaína. De este caso, una persona resultó detenida. Se incrementan los operativos de control y de impacto en este sector de la urbe. Pues se han identificado algunas viviendas en la zona en donde se acopia droga, además de armas y otro tipo de objetos prohibidos. Sí, las estructuras suelen utilizar este tipo de domicilios para pasar desapercibidos, pero igual la Policía Nacional está mostrando la pista, investigando para lograr su desarticulación. La droga fue retirada del lugar, de ahí que el sujeto ha aprendido. Es investigado para poder determinar a qué organización pertenecería el estupefaciente. Aún hay acciones pendientes que se pondrán en marcha. La Policía Nacional del Ecuador y las unidades especializadas seguimos comprometidos para combatir la delincuencia acá en este sector y especialmente en Guayaquil. Informó Julio César Saúl. Atención, en la provincia verde un policía resultó herido por un hombre que se encontraba portando un arma de fuego. El sujeto disparó al gendarme cuando este intentó registrarlo. El hecho sucedió en Esmeraldas. Fue el comandante de la zona 1 de este lugar quien confirmó que uno de sus policías resultó herido. Dos funcionarios policiales que se encontraban realizando una custodia en el esquema de traslado de valores. Al estar circulando se percata de una persona que tenía un bulto extraño en su cintura. Esta persona saca un arma de fuego y procede a disparar contra la humanidad de los miembros policiales. El gendarme que recibió el disparo cuenta que la actitud sospechosa del sujeto fue lo que les alertó de sus intenciones. Por lo que se paró la marcha de la motocicleta, nos acercamos a quererle realizar un registro y él abre fuego en contra de nosotros. Buena suerte del ciudadano que llevaba su dinero custodiado por la policía. ¿Qué pasó con el traslado de valores? Llegó sin novedad. Llegó sin novedad desde el punto en que se tomó hasta el punto que había solicitado. En un primer momento los dos pillos que se movilizaban caminando lograron escapar. Sin embargo ya existe un detenido. Se trata de un menor de edad de aproximadamente 17 años. En todo caso esta situación fue producto del perfilamiento que realizan nuestros funcionarios policiales al notar un bulto inusual a un ciudadano que se encontraba transitando. Existen tres policías que han fallecido en la provincia verde en el cumplimiento de su deber. Debido a la violencia que se vive en el lugar, otros tantos han resultado también heridos. Informó Javier Rosero. En el sur de Quito un hombre de 40 años de edad murió en medio de una riña. Aparentemente bajo los efectos de licor empezó una pelea. La víctima producto de un golpe cayó y perdió la vida. El hoy fallecido habría salido de una reunión. En el camino se encontró con varios sujetos, pero la señora tragedia también estaba entre los invitados. En medio de una calorada discusión se vinieron los golpes y lo peor estaba por llegar. Se cayó para no levantarse. Aún con vida fue llevado a una casa de salud donde los médicos solo confirmaron su muerte. Lamentablemente dejó de respirar camino al hospital. El consumo de bebidas alcohólicas provoca que existan varios atrecados. En este caso existe una fiesta en el interior de un inmueble. Después de ello salen varios integrantes de esta fiesta. Se produce una riña en la parte externa de un inmueble. Luego del levantamiento del cadáver, agentes de la DINACED en trabajos de vecindario y revisión de cámaras de seguridad. Encontraron indicios importantes y conocieron lo que pasó. Aparentemente el oxiso fue empujado, cayó y no volvió a pararse. Cae y se golpea con un objeto contundente que provoca en primera instancia que se ha trasladado a una casa asistencial. Y resultado de lo cual tenemos una persona fallecida por un trauma cráneo encefálico. El supuesto responsable de 20 años de edad fue ubicado y capturado por la policía. Está acusado del presunto delito de homicidio. Aparentemente todo habría ocurrido bajo efectos del mal llamado licor bendito. Se ha llevado a una audiencia, dictaminaron prisión preventiva con una duración de 30 días por el delito de homicidio. Desgracia relacionada al consumo excesivo de alcohol. El sospechoso no posee antecedentes. Enquit informó Iván Casamen. En una zona rural de la ciudad de Santo Domingo fue encontrado el cuerpo descuartizado de una persona. Según las primeras evidencias se trataría de un cadáver de sexo masculino. La policía continúa las investigaciones para identificarlo. Las personas que circulaban por el lugar nunca se imaginaron encontrarse con semejante cuadro de terror. En la mañana muchos vieron unas fundas plásticas en el camino, pero jamás se les pasó. Por la mente que escondían los restos de una persona, con el pasar de las horas se enteraron que no contenían basura, sino partes de un humano. Yo sí vi unos huesos ahí, pero esos son. Y pensé que eran de animales. Eran cuatro las fundas negras que fueron dejadas entre los matorrales a un costado del camino de tierra. La una guardaba la cabeza, la otra el tronco y las dos restantes, las extremidades. El personal se encuentra ya desplegado en el lugar de los hechos para poder recopilar mayores elementos de convicción con respecto a este evento. El hecho causó asombro entre los ocupantes del camino de tercer orden. Que conduce a la colonia Velasco Ibarra, a la altura del kilómetro 13 de la vía Aquilindé. Por aquí casi cada semana ando así, pero no se ha oído nada. En primera instancia las pericias apuntan a que se trataría de los restos de una persona de sexo masculino. En el departamento forense los médicos legistas tratarán de unir las partes para lograr su identidad. Al parecer los bultos del terror no tenían mucho tiempo de haber sido abandonados en ese punto rural de la ciudad de Santo Domingo. Puede que hayan venido de otro lado a dejarle votado por aquí. Un caso difícil de resolver para los agentes policiales. Por el sector no hay cámaras, testigos tampoco habrían. Aparentemente el mensaje terrorífico que dejaron calo hondo en la comunidad, informó Iván Casamen. Además hayan un cadáver colgado desde un arbusto en un sector apartado de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional informó que se trata de un hombre quien aparentemente tomó la fatal decisión de quitarse la vida. La mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre colgaba desde un arbusto a un costado del kilómetro 10 de la vía a la costa, sentido Guayaquil Progreso. Está ahí suspendida una mochila con todas sus pertenencias, el cuerpo se encuentra intacto. La imagen impactó a quienes por allí transitaban y congregó a los agentes de diferentes unidades de la policía. Pudimos verificar que se trata de un posible suicidio. Observamos que no tiene ningún tipo de violencia en su cuerpo. El fallecido fue identificado como Braulio Evaristo Burgos Burgos, de 39 años. El hombre no registraba antecedentes. Entre los curiosos hubo quienes lo identificaron como un comerciante informal. Él vendía caramelo ahí, pero no sé cómo hoy en día, qué le habrá pasado. Otros como tramitador en un centro integrado de justicia. El cadáver fue trasladado a la morgue de la policía a espera de que familiares se acerquen a retirarlo. Y además de ser el caso, que aporten información para esclarecer lo ocurrido. Informó Jorge Salazar. 11 personas resultaron heridas tras un accidente que involucró a tres vehículos. Dos de ellos, buses urbanos de la capital. La AMT sancionó a las dos operadoras. Les contamos los detalles más adelante. Además, representantes de la Unión Nacional de Educadores UNE protestaron a nivel nacional ante la posible aprobación del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Les contamos más en breve. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, con plantones, obstrucción de vías y quemas de llantas en varias avenidas principales del país, representantes de la Unión Nacional de Educadores protestaron ante la posible aprobación del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Según señalaron, el instructivo preparado por el Ministerio del Ramo inobservaría varios beneficios planteados en la ley. Las protestas se enmarcaron en el rechazo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe que fue presentado por la Cartera de Educación el pasado septiembre. Mismo que, según los representantes de la UNE, inobservaría varios elementos importantes para la educación en el país. Por ejemplo, no se habla nada del bachillerato por especialidades. En el reglamento, la alimentación, los uniformes y los textos entregarán siempre y cuando haya disponibilidad. Esta disponibilidad prácticamente se le convierte en opcional. Señalan que otra de las falencias del reglamento presentado sería que no implementaría mejoras en el tema de orientación estudiantil. El departamento de ese, donde están los psicólogos, los trabajadores sociales, no ha sido tomado en cuenta en el reglamento. No hay reglas claras del nuevo cambio que necesitamos. A su vez, el gremio de maestros indica que en cuanto al ámbito laboral, el documento plantearía varias condiciones o requisitos para acceder al reajuste salarial de los educadores. Nosotros cumplimos los requisitos en el tiempo en que ingresamos al magisterio, en el tiempo que ascendimos. Aquí hay un perjuicio enorme porque no nos están dando el retroactivo. Argumentos que en su momento fueron desestimados por el Ministerio de Educación, donde se destacó que el instructivo lo que busca es impulsar méritos académicos de los maestros del país. El reglamento ha sido construido con el objetivo de que la ley orgánica de educación reformada pueda ser implementada en las aulas, pueda ser implementada en el sistema educativo y que lo pueda hacer desde el territorio. Y añadieron que con esto se busca determinar las acciones para fortalecer los procesos que permitan llevar una verdadera transformación de la educación pública. El documento entrará en vigencia una vez que tenga la aprobación del presidente de la república y uno de sus mayores retos será la implementación de un nuevo escalafón y la actualización salarial a los maestros. Informó Mauricio Sánchez. Hay nuevas revelaciones sobre el recorrido que habría hecho Germán Cáceres supuesto femicida de María Belén Bernal el 11 de septiembre, día en el que desapareció la víctima. Según el abogado de Bernal, el hoy prófugo habría usado un vehículo estatal. Los videos muestran a quien sería Germán Cáceres, acusado de femicidio de María Belén Bernal, que desapareció el 11 de septiembre. Fíjese muy bien, esa misma noche a las 18 horas con 38 minutos, una grabación lo capta. El carro se acerca a un basurero, se baja, abre la cajuela y deja un cartón. Cierra la cajuela, se sube al carro y abandona el sitio. Es un vehículo sin placas, con vidrios polarizados, que coincidiría con el que en su momento aseveró el exministro del Interior, Patricio Carrillo, en el que Cáceres abandonó la Escuela Superior de Policía sin ser revisado. Es decir, el vehículo que aparece en la Cámara de Seguridad de Vidrios Polarizados, que no tiene placas, ¿pertenecería al Estado? Ese pertenece al Estado, ese es un vehículo que utiliza el Estado, sí. Pero hay más, luego de eso, una hora después, se ve pasar por esa misma calle el carro de María Belén Bernal. Por eso se presume que el hoy fugitivo usó ambos carros aquel fatídico 11 de septiembre para poder consumar la tragedia. Es decir, él utiliza los dos vehículos, el Vitara con vidrios polarizados que pertenece al Estado, y posteriormente de abandonar estas cosas, pues, se traslada en el vehículo Javal, que es donde nosotros presumimos que ya cuando salió de la Escuela Superior, que sí existe registro a las 7 y 30 de la noche a bordo del vehículo Javal, pues, se trasladó, como nosotros creemos, es a enterrar el cadáver de María Belén Bernal. A las 19 horas con 17 minutos, se detiene en ese mismo lugar una camioneta, y van directo a la caja, la abren, sacan algo, y luego se la llevan. El abogado de Bernal estima que son recicladores. ¿Cuál era su contenido? Se desconoce. Si sale en ese vehículo estatal con vidrios polarizados, a deshacerse de algo, es un cartón lo que se observa que él abandona, y no lo pudo dejar en los contenedores de la misma Escuela Superior de Policía, es porque ahí había evidencia importante respecto del femicidio de María Belén Bernal. Todas esas grabaciones fueron en el barrio La Campiña, en el sector de Puzuquí, cerca de la Escuela Superior de Policía. Desde la institución se dijo que Cáceres se fugó entre la noche del 13 y madrugada del 14 de septiembre con dirección a Colombia, y revelaron incluso una ruta. Actualmente tiene difusión roja de Interpol. Se lo busca en 195 países, y por él, una recompensa de 20 mil dólares. Informo, Marilín Jaramillo. La Asamblea Nacional inició el tratamiento de lo que podría ser la conformación de una mesa técnica de seguridad para reducir los índices de inseguridad. Uno de los temas a tratar será la tenencia y porte de armas. En la conformación de una mesa técnica de seguridad plasman sus esperanzas los poderes de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para armar una estrategia que permita hacerle frente a la inseguridad que acecha a nivel nacional. La unión de todos los sectores políticos, de todos los sectores o poderes del Estado y de todos los ecuatorianos logrará que el Ecuador vuelva a ser ese país de paz que todos agueramos. Hay que hacer un diagnóstico integral, y aquí el diagnóstico tiene que ser de todas las instituciones involucradas. Los esfuerzos individuales no van a solucionar los problemas. Quizás una de las propuestas que más ha cautivado la atención de la ciudadanía es la tenencia y porte de armas. Por ejemplo, ¿quién podría tener el arma o no? Porque si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Bueno, como yo les había dicho, en el Ecuador desde 1830 está permitida la tenencia y el porte de armas. Lamentablemente una serie de regulaciones a nivel ministerial desde el 2009 han impedido que esos derechos se hagan efectivos. ¿Quiénes deberían acceder? No hablemos del porte, de la tenencia. Personas que cumplan requisitos muy estrictos, no sólo de preparación, no sólo de preparación técnica y preparación legal, porque el arma no es que se pueda usar en cualquier momento, que no tengan antecedentes penales, que se sometan a pruebas de suficiencia psicológica. La Policía Nacional se muestra hostil, con esa posibilidad. A nivel del ministerio y de la policía se lo va a analizar, pero ese es un hecho histórico. Violencia o porte de armas en otros países ha generado mucha más violencia. Las autoridades recalcan que la tenencia y porte de armas es parte, más no lo fundamental, ya que análisis pasa, reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre la inimputabilidad de menores en casos de sicariato. Como base, se podría utilizar la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Aprobamos esta ley enviada por el propio Ejecutivo, pero ¿qué es lo que pasó? El Ejecutivo vetó su propia ley. Entonces, cosas así, asambleísta, Flores, no pueden volver a pasar. Se ponen como plazo 60 días para ver los primeros resultados. Informó Héctor Romero. En otro tema, la parroquia de Calderón cuenta con un nuevo centro operativo y agencia de la empresa eléctrica dotado de un sistema de autopago y electrolinera, donde los usuarios podrán cancelar planillas y reportar daños del servicio eléctrico. La moderna infraestructura para el área operativa y administrativa de la empresa eléctrica Quito se ubica en la parroquia de Calderón. La nueva agencia abrió sus puertas desde este jueves para la atención de los requerimientos de más de 200 mil familias. Estamos trabajando para tener una mejor atención al cliente desde nuestro call center y como vamos a ver en nuestra agencia, hemos implementado un sistema que es de autopago, en donde se puede pagar directamente desde el vehículo, pero no nos quedamos ahí, vamos a implementar también atención a través de kioscos digitales. Otro de los objetivos por su ubicación estratégica, según el viceministro de electricidad, Ángel Echeverría, es que permitirá un rápido desplazamiento de los técnicos para atender oportunamente las denuncias sobre el servicio eléctrico. Poder dar la atención oportuna y de calidad que cada uno se merece, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista administrativo. Las instalaciones también cuentan con una electolinera, con el fin de motivar a la ciudadanía a la compra de vehículos que sean amigables con el ambiente, que usen tecnologías limpias como una alternativa para reducir las emisiones de CO2. Para viabilizar la nueva visión de desarrollo que todos queremos, un sector eléctrico moderno, inteligente y sustentable. Además, la empresa eléctrica Quito, en coordinación con el municipio de Quito, trabajan en conjunto para el plan de nuevas luminarias con tecnología LED. Según el alcalde de Santiago Guarderas, este tipo de luces representan ahorro de energía y mejor iluminación. Sustitución de 40 mil luminarias en todo el distrito metropolitano. Informó Priscila Cadena. En el cruce de las avenidas Colón y Versalles, tres vehículos fueron parte de un siniestro de tránsito. Entre los implicados, dos buses de servicio urbano. Uno de ellos sería el presunto responsable del accidente que dejó 11 heridos. La alerta que ingresó a media mañana movilizó a paramédicos y ambulancias de los diferentes organismos de socorro. En escenario, tres vehículos y decenas de pasajeros salían asustados y golpeados, producto de un siniestro de tránsito que ventajosamente no dejó personas fallecidas. Los tenemos pacientes de las dos unidades, de las cuales les sacamos y también encontramos en la parte exterior a los pacientes. No tenemos menores, tenemos personas adultas de los dos sexos. Según el comentario de testigos, el bus que circulaba por la Versalles en sentido norte-sur, habría irrespetado el semáforo y se topó con la unidad de transporte urbano que bajaba por la avenida Colón y un tercer vehículo también resultó afectado. El que se cruza es el de Nacional, él se pasa en rojo. El que venía por la Versalles. Exacto. Las latas de los dos buses prácticamente se acariciaron. Un cerramiento particular y un fierro aguantaron el impacto. Uno de los conductores fue detenido, el otro se dio a la fuga. La tipología que se está estipulando es un choque lateral perpendicular con estrellamiento. Los dos vehículos estrellan contra una vivienda. El primer accidente es entre los dos buses. El percance de tránsito dejó aproximadamente 11 personas heridas, de las cuales cuatro fueron llevados a una casa de salud para su valoración médica. La mayoría de los pasajeros lograron descender de las unidades por cuenta propia, pero unos sí necesitaron asistencia de los rescatistas. Están estables, pero sí se necesita un análisis o una evaluación en una casa de salud. El familiar de uno de los heridos expresó su indignación. Según su lectura, todo respondería al apuro en el que circulan, a la disputa de pasajeros, al conocido correteo, donde los usuarios no cuentan. Mi mamá iba a una consulta médica y estos sinvergüenzas se ponen a corretear, como que llevaran cualquier cosa. Triple choque que generó un caos vehicular en el centro norte de la capital. En Quito informó Iván Casamen. Ante este hecho, las cooperativas de transporte fueron sancionadas. Mientras investiga, se ordenó a la compañía nacional la suspensión de todo trámite sobre la actualización de tarifa. Mientras que a la compañía Transalfa se le iniciaron acciones administrativas. Para quienes conducían los vehículos se han levantado acciones legales. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la solicitud de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lazo. El juez Joaquín Viteri Diosluz Verde al trámite de la proponente Kerry Cabrajal. El colectivo que impulsa este procedimiento asegura que el jefe de Estado ha incumplido con al menos ocho puntos de su plan de gobierno. Presentado ante el Consejo Nacional Electoral para inscribir... Se nos acabó el tiempo amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Un abrazo grande. ¡Gracias!